Hola, hola, ¿qué tal? Soy Luis Isuno y continuamos en The Order de las Cosas A ver... Bueno, nos hemos quitado el traje de nuestra, entre comillas, vamos a llamarle empresa, asociación, no sé, secta, como coño le queráis llamar Y esta insubordinada de la resistencia que parece ser, todo indica y parece ser que también perteneció a ella Parece que nos va a abrir los ojos, estamos dolidos por la muerte de nuestro mentor, amigo y hasta comparado como hermano Y veremos a ver qué nos quiere contar, vamos a ver Murciélagos Capítulo 9 Una alianza incómoda 18 de octubre A ver si somos capaces de creernos lo que nos cuente esta muchacha ¿Qué tenemos aquí? El sistema de túneles se expande Vale Volteo Y nada Venga, va Con talento Con talento Con talento Pues sí que hay que empujar, coño Estaba bien protegida la zona hasta la que tenemos que llegar, así que vamos Empieza a correr mi amiga, así que aquí atrás quizás haya algo Voy a echar un vistazo hasta atrás Estoy muy mirón ¡Oño, una caja! Libros Y nueva Nuevo audio Vale Vamos a escucharlo Los anarquistas A todos los representantes de los capítulos del sur Debemos reunirnos en las próximas semanas Las citaciones, junto con las instrucciones, se enviarán a los respectivos locales Sepan que tanto la policía como el ejército real han hecho pesquisas sobre algunos de los miembros La presencia del ejército resulta preocupante y no debería tomarse a la ligera Por ello, apremia a todos a guardarse en sus relaciones con nuevos amigos o conocidos Nuestra vigilancia, empero, deberá seguir centrándose en la orden y en sus filas Recomendamos la obtención de más información sobre la rebelión reorganizada Sus facciones parecen demasiado bien mantenidas y coordinadas Por lo que tal vez cuenten con supervisión o ayuda externa Esto explicaría también su súbito resurgir Muy bonito Vámonos Que me ocupe del guardia Pero... Obreros Silencio Ah, dice que son obreros, pero coño Sigamos ¿Cómo vamos a acabar con los obreros? Si sois la insurgencia, la revolución y todo eso A ver Deprisa A cubierto ¿Quién va? ¡Esto es propiedad privada! Ah, me lo temía Me perdí en los túneles ¿Quién demonios es? Otro viajero perdido en esta ciudad infernal, al parecer Si no le importa ¿Dónde estoy? En los muelles de United India En los astilleros Blackwall Pues no es donde estoy El enemigo Pues tiene que volver por donde ha venido ¿Volver por los túneles? Sería más sencillo salir a la calle ¿No le parece? ¡Lárguese! Vaya hostia No es nada Está descansando Aunque puede que luego le duela un rato la cabeza Muy bien Muy bien, Monshiri Le has dado un buen azote En el cebollino Vale Pues nada Alianzas con la empresa esta O lo que coño sea esto Y Oh Oh Father Mother Encontré Algar No Es por el otro lado Vamos por aquí Prima No sé si la he cagado No Ahí tenía que cambiar los carriles o algo así A ver Bueno, tampoco me voy a preocupar mucho Porque la toma de decisión en este juego No es que influya absolutamente nada Porque es una historia Más que guiada O sea que tampoco me voy a volver loco Parece Ah, vale Ahí está Ah, vale Vale, vale La he cagado Tenía que haber cambiado El único O sea El único curso de los acontecimientos he cambiado Ha sido simplemente Empujar a la hora que no debía Sin más Vale Vale, ahora sí que sí Tengo que palanquear aquí Por esto troll Ahí Vamos otra vez Chica Échame una mano Lista No sé En qué nos va a ayudar Empujar esto La verdad Solo un poquito más Vale Para Desde aquí podremos subir arriba Buena idea Hay una forma Era para subir Aquí tenemos algo también Para echar un vistazo Vamos a mirarlo rápidamente Un martillo Esto es de un tal Es el auto El tema de ver detalles Veo que ha desaparecido completamente Antes teníamos que hacer zoom Con el E2 Pero Ahora ya Directamente Lo que hace es Sin más Sacar las conclusiones Que quiera Del objeto Que cojamos Y Nada más que añadir La verdad Así que por aquí Nada más Venga vamos a subir Venga vamos a subir No puedo No puedo Sigue Y mucho cuidado Donde pisas Pues nada Parece ser que las escaleras Que había ahí Al otro fondo No sirven para nada Dame la mano Muelles Ya estamos en plena calle Salimos de las obras Y vistacitos Rápido Voy 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 Tranquila Quizás aquí en el callejón Hay algo Que revisar Nada No me marca nada Por aquí A la voy Coño Esto me da a mí Que es algo Que vamos a tener Que utilizar Posteriormente Te vas a buscar Una cosa Y Eso sí que me jode Muchísimo Algo Revisable Algo No sé Ahora seguramente Que no podamos abrir O algo pase O no sé Veremos Cerrado Abriré la puerta Desde dentro Ven Que te ayudo Rápido Antes o después Pasará una patrulla Solo Un poco más Hostia Vale Tengo que llegar hasta él Hostia Vamos a correr ahora Fuera Fuera Voy a cubrirte Fuera Hostia Le tiré al sombrero Y ahora la cabeza Toma por culo Mamón Cuidado Punición Y por aquí Y por aquí Fuera Ey Agacha Coño Agacha El lomo Maderas Antibalas De 1880 Guardia Neutralizado Y 6 Solo tengo una pistola Tendría que haber cogido arma secundaria Que me dejaron Dentro Así que voy a ir a por ella Inmediatamente Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Ahí está Vale Ya tenemos arma ¿Dónde está el tirador? ¿Dónde coño está? A ver Objetivo caído ¿Dónde está el maldito tirador? Oh Granadas O de humo O bueno Granadas En definitiva Material explosivo Debo que nunca viene mal La verdad A ver ¿Por dónde coño debo? A ver Aquí hay como una Joder Pensaba que había balandilla Y no la había visto Genial munición Y bajamos Y bajamos para aquí Vale ¡Hostia! ¡No! Siempre me tengo que encontrar De frente Con los putos escopeteros ¿En serio? Muero 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 Irremediablemente Muero Me cago Me cago Me cago en la puta De primeras Lo primero que voy a hacer Según baje ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué monies! ¡Cayó! ¡Ese no ha caído! Voy a necesitar Voy a necesitar Más que Vale Creo que me quedan Dos solamente Así que Nadie Con el rifle Los mato De un puto busante ¿Estáis listos? Por supuestísimo Que cambio Por la ¿Qué cojones Ha sido eso? La automática Por el rifle ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Bueno yo le he metido Una buena dosis de bala Lo único que este cabrón Tiene es termita O sea que Cuidado Cuidado Cayó No sé si se ha muerto ¡Hijo de puta! Vale Vale Tanta vuelta Para matar A un puto tirador O sea ¿En serio? Voy a estar Allá Vale Vamos Bueno pues Por aquí no hay nada Bueno voy a mirar Bien Porque me he quedado Ahí mirando Como al extintor Este raro Nada Nada útil Toca Ganzúa ¿No? Aquí está el cabrón este Guau Cabrón Cabrón Va 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 ¡Vamos, avanza! ¡Yo te cubro! ¡Pues mantén la cabeza, gacha! ¡Eh! ¡Yo te cubro! ¡Venga, dale caña pa'lante, coño! ¡Aguantad! ¡Contenedlos a raya! Algunos necesitan... Doble ración de jarabe O como aquel cabronazo del fondo Triple ¡Venga! ¡Adelante! ¡No, hombre, no! ¡Joder! ¡Mira quién es! ¡Me cago en la puta madre que lo parió! ¡No! ¡Mira quién es! ¡Choc! Hay que beber Amigo Ahí está Esa gente tiene que acabar Cuando muere de verdad Cientos de balas en el cuerpo No sé Vamos Joder chaval Se acabó lo de ir de buenas Joder no estoy de humor para bromas Dijiste que tenías pruebas Bueno pues Estamos detrás de las pruebas Después de esta Hay que salir de aquí como sea Rencilla con el tirador Dejamos hasta aquí esta entrega Ahí pegando la puerta Estoy poniendo hasta nervioso Pero como siempre Me voy a permitir el lujo De invitarlos a que visitéis mi canal Para ver este vídeo Y muchísimos vídeos más Que si también os ha gustado el vídeo Me podéis dar un like favoritos Que también lo podéis recomendar A vuestros amigos No olvidéis que abajo en la descripción Tenéis el enlace que os va a llevar Directamente hasta Twitch Donde podréis estar Si me seguís también Puntualmente informados De cada nueva emisión A través de esa plataforma También No lo suelo decir Pero las redes sociales Las tenéis por aquí Por el canal En la descripción también Importante Pues para saber Cada nuevo vídeo En Facebook En Twitter Tc Tc Muchísimas gracias Nos vemos muy prontito Que lo paséis muy bien Adiós